Apocalipsis 320, es aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo Cambia tu vida ahora, para luego será tarde Cambia tu vida ahora, que para luego será tarde No dejes que el enemigo te desmaye Les presento la vida de Jesús Era un hombre nacido en vele Él sanaba a los enfermos, predicaba la palabra Declaraba ser el hijo de Dios Conocido como el Cristo, resucitó al tercer día Y sus huellas en el pueblo dejó Admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno Admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz Les presento la vida de Jesús Conocido por toda la eternidad En el momento más difícil de mi vida Cuando pensaba que ya no tenía salida Miré para el cielo, andaba ciego y medio con doblas rodillas Sentía que yo moría, tenía la sangre fría El corazón ya no la había Practicaba idolatría y no aceptaba que todo lo que hacía Era culpa mía La calle me engañaba también Me traicionaba, de frente a estos herrampados Me traicionaba, de frente a estos herrampados Y de espaldas me puñalaba Cicatrices me dejaban con la vida marcada Yo lloraba y gritaba, en el alma la tenía cansada Teniendo todo, sé que por dentro algo me faltaba El príncipe de paz de tal manera me llamaba Cambia tu vida ahora, para luego será tarde Cambia tu vida ahora, que para luego será tarde No dejes que el enemigo te desmaye Nuevas de gran gozo, te traemos hoy Esa paz que enhelas, es la paz de Dios Es la paz que sacia, es la paz que llena Recibe y disfruta, la paz verdadera Príncipe de paz Oh, príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Admirame, consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Admirame, consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Amarilis, almestiga Príncipe de paz El hermano Daniel Dios con nosotros Príncipe de paz Admirame, consejero Admirame, consejero Amarilis, almestiga